Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org, teléfonos en cabina y WhatsApp, 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este su programa, Vida, Sacramentos y Sociedad, en el que hemos estado tratando especialmente acerca de la santidad que nos imprimen los sacramentos, la vida divina, la gracia que por supuesto nos van dando, ¿verdad? A todos, de veras, un saludo muy cordial por atender a este programa. Y pues los invito a que nos adentremos, a continuemos con estas reflexiones, me parecen, que son muy importantes en relación a nuestra vida cristiana en medio del mundo en el que estamos viviendo. Hoy, por eso era bueno pensar, reflexionar acerca de ese efecto que tienen los sacramentos en nuestra vida. Muchas veces, como ya lo hemos comentado, nuestra vida cristiana transcurre, por decirlo así, casi sin participar en los sacramentos. A ver, hay personas que pueden pasar años y años y nunca se acercan. Si fueron bautizados, si se confirmaron, si recibieron la primera comunión y alguna, la confesión que tuvieron fue nada más el día de su primera comunión, ¿verdad? Pero luego ya ha venido muy, muy ameno su participación en los sacramentos y han pasado 20 años, 30 años. Allá cuando la persona se vuelve a confesar, será cuando se anda casando. Pero luego viene nuevamente otro bache de una continuidad, de una vida sin sacramentos, ¿verdad? Y sí, ciertamente a veces a la gente le va bien, tiene éxito en la vida, superan muchas cosas, muchos problemas y van adelante con su vida, ¿no? Y muchas veces con sinceridad, cuando toca la ocasión, se acercan a la confesión y llegan a decir eso. Bueno, hace 20 años, 30 años que no me confieso, pero igual se ve que son personas que muchas veces no han cometido, no se han adentrado mucho en el pecado. Otras sí, como quiera que sea, es un cuestionamiento que nos hacemos, o sea, ¿de qué nos sirven los sacramentos o recibirlos? Entonces, si a lo mejor nos va bien o acaso los sacramentos son para que nos vaya bien, para que tengamos trabajo, para que no nos den enfermedades, ¿cuál es el efecto de los sacramentos, verdad? Porque luego puede ser que alguien así lo piense, o sea, yo nunca me acerco a los sacramentos porque me va bien, porque no los necesito y tengo todo lo que necesito y estoy bien, ¿verdad? Y entonces, a veces la persona piensa, pues, que bastó con haber hecho su primera comunión hace muchos años y, bueno, y aparte de todo, de todas maneras también, el no acercarse a los sacramentos conlleva también la ausencia de la Santa Misa, o sea, no se participa ya nunca en la misa dominical, al menos, y es una participación eventual, cuando se muere un familiar, cuando se casa un amigo, si acaso en los 15 años de alguna sobrina o de algún familiar o de alguna hija de algún amigo o un compadre, ¿verdad? Entonces, se reduce, pues, a la vida cristiana, a un, vamos a decir, a un haber participado, sí, inicialmente, cuando se era niño, en los sacramentos, pero luego ya, si acaso será eventual o nunca, y por eso preguntan, bueno, si la gente piensa así, ¿verdad? O sea, bueno, yo nunca me acerco a los sacramentos porque a mí me va bien, porque yo realmente pienso que no los necesito. Y aquí en nuestro programa hemos estado insistiendo en lo que nos enseña la iglesia acerca del efecto que tienen los sacramentos. Y el efecto, podemos decir, principal es que nos santifican, nos santifican, nos hacen santos. Y este es el asunto, o sea, en la vida no basta con ser bueno, hay que ser santo, hay que integrar dentro de nuestras intenciones y dentro de nuestros objetivos de vida, integrar el anhelo de santidad, que de por sí ya el Señor imprime en nosotros este anhelo desde el mismo bautismo. Pero es cierto también que no se fomenta en nosotros, ni por nuestros padres, ni por otras personas, el anhelo de santidad. No se fomenta, no se nos procura ser conscientes de ello. Y claro, si nunca vamos a misa, tampoco la palabra de Dios le vamos a dar la oportunidad a que imprima en nosotros ese recuerdo, o se revive en nosotros ese deseo de santidad. Por eso, habitualmente, en muchos cristianos católicos existirá, vamos a decir, perdón, algo así como una costumbre, como un modus vivendi de nunca participar en los sacramentos, ¿verdad? Nunca participar y algo tan normal que no implique pues ningún esfuerzo. Perdón. Bien, entonces, la reflexión pues que yo intento ahorita hacer es la importancia que tiene este efecto principal de los sacramentos, que es nuestra santificación, hacernos santos, que nuestra vida sea santa. Y decía yo, no basta con que seamos buenos. Ser bueno, sin duda que implica o ya de por sí es un atributo verdaderamente laudable en cualquier persona. Ser una persona buena. Pero, ¿por qué no integrar dentro de nuestras intenciones el ser santos? Y ahí por eso decía, bueno, se ha hecho una costumbre entre nosotros pensar que la santidad es solamente de quien, pues, excepcionalmente de alguna persona, si acaso. Pero no hay que olvidar que esa persona que llegó a ser santo fue una persona básicamente dócil a Dios. Se propuso, sí, ser santo, pero antes que eso, dentro de su intención fue agradar a Dios, estar cerca de Dios, responderle a Dios a sus llamados. Muchas veces así lo pensamos, bueno, hasta orgullosamente o soberbiamente podría decir, bueno, yo quiero ser santo, pues, no seas tan soberbio, ¿verdad? Ya con que seas bueno, con eso bastaría. Pero, pero en todo caso, el ser santo tiene un principio, es una actitud inicial y constante de agradar a Dios, de estar cerca de Dios. Y estar unidos a Dios siempre, de responder a sus llamadas, de agradarle. Y entonces, esta intención básica es lo que nos va a ir haciendo santos, es lo que se va a ir logrando en nosotros, con su constancia, el que lleguemos a ser santos. Por tanto, se trataría, si alguien quiere decirme, lo bueno padre es que yo no quiero ser soberbio y por qué voy a decir que quiero ser santo. Está bien, o sea, si alguien quiere pensarlo así, pero, pero, no, no debe de estancarse. O sea, no debemos nosotros conformarnos y decir, bueno, ya soy bueno o no me porto mal. No me porto mal y pues con eso basta, sino el principio de la santidad está en que procuremos lo más que se pueda, no alejarnos de Dios, responderle a Dios a sus llamados constantemente, ser serios en este sentido, ser óptimos y en lo mejor responderle a Dios. Entonces, y tarde o temprano, poco a poco, Dios nos va participando de su, nos va, va, ya nos participó de su santidad en los sacramentos y en su palabra, pero va haciendo o logrando en nosotros grandes avances, ¿verdad? Bueno, entonces, sea que no nos lo propongamos o no nos lo propongamos en cuanto tal que ser santos, pero si la, la, la proposición que no nos puede faltar a nadie es que estemos cerca de Dios, que estemos unidos a Dios. Si en el catecismo nos han enseñado que, que revisemos constantemente nuestra vida, que estemos al pendiente de si hemos pecado o no, o si estamos agradando a Dios. Puede ser que una persona diga, yo soy bueno, sí, pero puede ser que esa bondad erróneamente la está catalogando hasta cierto punto o con ciertas exigencias que él se ha propuesto. Pero hay otras exigencias que Dios le va proponiendo y tiene que ser sincera esta persona que muchas veces no las ha tomado en cuenta, no las ha seguido y ahí se ha estancado. Y entonces, como no hace algunas cosas malas o graves, piensa que con eso basta y como está bien, pues no se acerca a los sacramentos, ni tampoco se acerca a la misa o para escuchar la palabra de Dios. Pero hay un punto de estanque, que la persona erróneamente piensa que con eso basta, cuando ella sinceramente ha de reconocer que hay cosas que Dios le ha estado pidiendo y no las ha hecho. Pero no las disierne, no las piensa, como venidas de Dios, a lo mejor piensa que son ocurrencias, o hay personas que se lo han dicho, o alguna vez que ha escuchado la palabra, ha sentido un fuerte llamado y sin embargo lo ha desobedecido. Entonces ahí por eso las personas se estancan, llegan a pensar que están bien, que no hace falta hacer nada más. Y yo creo que ahí está la clave. No, no quiero tampoco culpar a nadie, ni mucho menos, pero en la raíz del estancamiento de una persona, o en su idea errónea de que basta con lo mínimo o que está bien, pero en el parecer de muchos otros sí le ven defectos, sí le ven cosas que no están bien. Sin embargo, esta persona piensa que está bien y no se esfuerza ya por salir de aquello. Entonces ahí la persona debe ser sincera y reconocer que sea autoconformado o autoconsentido o autocomplacido de que no hay problema, para que me esfuerzo y por lo mismo también para que me acerco a los sacramentos ni a nada de eso. Y decía, entonces por eso el principio fundamental de lo que estamos hablando es que el hombre o la mujer que se encuentran con Dios tienen que ser sinceros, que cuando uno se encuentra con Dios, Dios no le dice, estás bien ahí, quédate, sino que Dios siempre nos va a empujar a algo más difícil, a algo que no nos habíamos imaginado y que nos va a costar más trabajo. Entonces ahí está precisamente el principio de la santidad, que cuando escuchamos a Dios y le vamos haciendo caso, le vamos obedeciendo, entonces nos vamos enterando de que aquello que pensábamos que estábamos bien en nuestra vida no es cierto. No es cierto, porque ahora que ya nos fijamos en lo que Dios nos está pidiendo y que es un poquitito más de esfuerzo, estamos viendo que no, que realmente no estamos bien, no era cierto que estábamos bien. Entonces ahí por eso, cuando uno mismo de veras quiere ser sincero y obedecer a Dios, tendrá que esforzarse una y otra y otra vez y más. Y entonces en el camino se va uno a ir encontrando que ni era bueno y que más bien es malo y que le faltan de superar en este momento veinte defectos o veinte pecados, sin contar los otros más que le falta por hacer consciente en su vida de todo lo que le falta. Entonces, cuando ya entramos en el plan de Dios, nos vamos dando cuenta que efectivamente nunca podemos decir que somos buenos ni que ya estamos así a gusto, estamos bien. Y el mismo hecho de obedecer a Dios, cuando nos pide que nos esforzamos un poco más y luego un poco más y luego un poco más y siempre más, pues entonces nos vamos a encontrar con que realmente de veras, ese anhelo, digamos el anhelo de santidad está de frente a nosotros. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Muchas gracias, vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Todo el recorrido santo a tu alcance. Dieciséis maravillosos días de viaje único e inolvidable. Visita Tierra Santa. No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022. Un servicio de calidad premium. Viaja a Jerusalén. Belén. Galilea. Tiberiades. Nazaret. Río Jordán. Valle del Jordán. Oasis del Jericó. Tel Aviv. Ciudad Nueva. Ciudad Nueva y Vieja. Mezquita Azul. Estambul. Mar Bósforo. Gran Bazar. Gran Bazar. Muro de los Lamentos. Vía Dolorosa. Iglesia de la Natividad. Monte de los Olivos. Santo Sepulcro. Santo Sepulcro. Nazaret. Incluye vuelo redondo, hotel 4 y 5 estrellas, alimentos, traslados en autocar de lujo. Servicios de guía turísticos de habla hispana, seguro médico de regalo. No te preocupes, viaja y disfruta. Aparta ya con 300 dólares. 23 años de experiencia nos respaldan. Precio total, 2,590 dólares. Informes con la licenciada Monserrat Velázquez, al teléfono 444-311-4774. Ubicados en San Luis Potosí. No tenemos sucursales. Todo el recorrido santo a tu alcance. 16 maravillosos días de viaje único. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Estamos de regreso. Muchas gracias por su participación aquí en nuestro programa. En este programa de Vida, Sacramentos y Sociedad. Y ahora hemos estado, digamos, como entrando en el cuestionamiento acerca del efecto de los sacramentos. La conveniencia que existe de que los recibamos. ¿Por qué es conveniente recibirlos? Y es ese hecho real que sucede en nuestra vida del abandono total de los sacramentos. Podemos decir, en una gran mayoría de las personas existe esta costumbre del abandono de los sacramentos. Ya en estadísticas es muy claro que de todas las personas que participan en la Santa Misa es un mínimo número, una mínima cantidad de ellos que se acercan también a recibir la Sagrada Comunión o también en los momentos oportunos acercarse a la confesión. Es muy poca la gente realmente que participa en los sacramentos. El ir a la Santa Misa, pues, es a lo mejor, tampoco una mayoría, pero sí es un porcentaje, digamos, menos de la mitad de los católicos que van a la Santa Misa. Vamos a decir, menos de la mitad. Y todavía de esa menos de la mitad son aquellos que incluso que participan recibiendo los sacramentos, ¿no? Un 10%, un 15%, en fin, es muy poca la gente que participa. Y sí, se ve que a veces hay templos que están llenos y hay muchas comuniones, pero pues así como que el total de los que van a la Santa Misa, pues no, ¿verdad? Es muy, muy, muy extraño ver una comunidad donde todos los que van a la Misa dominical, todos comulgan. Es rarísimo el caso, ¿verdad? Entonces es una costumbre que yo creo que sí, debería de erradicarse, debería de quitarse poco a poco o lo más que se pueda en los católicos, porque de ahí estriba mucho la falta de anhelo de santidad, la falta del deseo de ser santos. Ya cuando la gente va a Misa y escucha una predicación, pues ya le está dando la oportunidad, se está dando la oportunidad de que la misma palabra suscite en él el deseo de responderle mejor a Dios. Pero es lo que decía, aun cuando va uno a la Misa y recibe uno exhortaciones importantísimas de parte de Dios, es ya también una costumbre siempre decirle no a Dios, siempre decirle no, eso yo no, eso yo no lo voy a hacer, eso que está diciendo el Padre, yo no lo voy a hacer. Estoy convencido de que hace falta, pero yo no lo voy a hacer. Entonces así, una y otra y otra, y cientos de veces, miles de veces uno, durante muchos años, siempre le está diciendo uno a Dios, aun cuando vaya uno a Misa, siempre le está diciendo uno, no, eso yo no lo voy a hacer. Conti más, si más de la mitad de las personas nunca van a Misa, o como decía, son eventuales sus participaciones en la Santa Misa, menos van a escuchar la palabra de Dios, nunca le van a dar oportunidad a su alma, o a su ser, a su persona, nunca le van a dar la oportunidad de escuchar a Dios, siquiera sus exhortaciones, todavía más lejos de Dios. Y esto entonces, nos conlleva a una realidad que estamos viviendo, donde no hay anhelo de santidad, no hay anhelo de mejorar, de responderle mejor a Dios. Entonces, por eso Dios está ausente muchas veces en la vida de las personas, aunque sean muy católicos, aunque sean muy bautizados y muy cristianos, pero no hay realmente los frutos que se esperarían de un cristiano, que estriba mucho de su participación en los sacramentos, ¿verdad? Y así, por eso hay un gran estancamiento. Si habrá personas buenas, insisto, si habrá personas buenas, incluso convencidas de hacer el bien, de ser honestos, de portarse mejor, perdón, de ser buenos y no hacerle daño a nadie, pero el anhelo de responderle mejor a Dios, aún en la misma vida social, es rarísimo. Son muy pocas las personas. Si vamos al ámbito, por ejemplo, legislativo, de aquellos que tienen cargos públicos, pues diríamos, muy pocos de ellos, realmente muy pocos de ellos, participan en los sacramentos y por lo mismo, no tienen un anhelo de responderle mejor a Dios. Si los hay, si existen, gracias a Dios, personas que por ahí, también están inmersos en la realidad social y en el ámbito de la toma de decisiones cruciales, trascendentales en la sociedad, si los hay. pero decía, pues, en cantidades estamos hablando, es muy poco, verdad. Entonces, por eso, en la vida social, que es donde debería notarse y debe irse notando el fermento de la santidad, para que, entonces, tengamos una sociedad más justa, para que tengamos una sociedad de más respeto al ser humano, no existe, verdad. Ese anhelo, perdón, de mejorar, no existe. De modo que, por eso, hoy podemos ver nosotros, claramente, la impaciencia de muchas mujeres. Por ejemplo, que cuando se ven embarazadas, según ellas, pues, injustamente, ante una situación económica difícil, o, el abandono del marido, o, las jovencitas, el abandono del novio, o del, o del que, con el que tuvieron las relaciones, pues, muy, muy poco anhelo, muy poco esfuerzo, por, por aceptar aquella vida nueva, que se engendra en ellas. Y, y entonces, muy poca disponibilidad, a vivir aquello. Entonces, les parecerá, muy duro, muy difícil, que si, si son burladas, si son abandonadas, pues, entonces, aquel nuevo ser, eh, que me, será un estorbo, será un estorbo, para su, dicen ellas, pues, para su dignidad como mujer, para, para su, su, el derecho a decidir, y, y bueno, llegan a la conclusión, tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Y, y con mayor razón, y, que exige todavía más anhelo de santidad, cuando son violadas, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo de ser violadas, pues, hay una, un embarazo, ¿no? Cuán difícil sería, pues, para una persona, aceptar que aún habiendo sido violada, aún habiendo sido tratada en esa forma, el, el anhelo de, 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 la, la, la obligación de respetar esa vida, ¿cómo podría prevalecer en la mentalidad de esta muchacha o de esta persona que fue violada, prevalecer, eh, una, una, una respuesta adecuada a lo que Dios le está pidiendo en ese momento, por ejemplo, de respetar esa vida? como los criterios personales que pueden ser muy válidos de que bueno pues si me violaron pues entonces tengo todo el derecho de expulsar esto y o si soy abandonada si me han tratado mal pues qué obligación tengo yo de sostenerme en que esta criatura crezca en mi ser verdad es un embarazo no deseado pues entonces tengo todo el derecho de decidir sobre mí entonces ahí el quedarnos con los criterios donde donde abogamos por la justicia hacia nosotros mismos y el respeto a nuestra dignidad no somos a veces capaces de ver más allá de eso es decir valores que van más allá como es el valor irrenunciable de la vida la vida de un ser que no tiene la culpa de haber sido engendrado no tiene la culpa pero ya es un ser humano entonces ahí la importancia que tiene ya en la vida social la presencia de la santidad el anhelo de santidad en las personas o como decía el aceptar una respuesta a dios hay que darle una respuesta a dios no y así este anhelo de santidad decía que si existen algunos por el por eso hay personas que van y preguntan qué haré ante esta situación y entonces se les orienta se les da un consejo y la persona que pide el consejo que pide la orientación restablece en ella el anhelo y el deseo de responderle a dios de no hacer prevalecer su criterio de que yo tengo el derecho a decidir o fui tratada injustamente o peor fui tratada violentamente contra mi voluntad porque tengo yo que aceptar que esta criatura venga en mi ser si yo fui violada o fui maltratada o no se me pidió opinión no se me no se me consultó si yo estaba de acuerdo en esto no es así que no no entró mi voluntad en esto pues por lo tanto dentro de mi punto de vista muy válido se llega a decir tengo el derecho a decidir pero luego entonces el respeto que tiene toda vida humana donde queda donde está y ahí cuando nosotros somos capaces de renunciar a esos criterios que nos nos empujan muchísimo a tomar una decisión por ejemplo de abortar cuando somos capaces de detenernos de pedir un consejo y de ver las cosas desde cómo las vería dios qué es lo que dios decidiría sobre esto y somos capaces de acatarlo estamos hablando de un acto santo es una decisión santa es una resolución santa que implicó una gran renuncia implicó un gran esfuerzo implicó un acto virtuoso de de prudencia de consejo de de amor de donación de sí mismo entonces ahí donde por eso que existe esto claro que sí existe es lo que se llama la santidad y es lo que lo que lo que nos traen a nosotros nuestra cercanía a dios nuestra unión a dios o con dios verdad qué es lo que realmente hizo que esa persona pidiera ese consejo pues es porque está cerca de dios porque de alguna manera se ha mantenido cerca de dios la palabra de dios la metida meditado constantemente ha recibido la sagrada comunión se ha confesado constantemente o de alguna manera su participación en otro momento dejó una huella de formación de su conciencia a lo mejor últimamente ya no ha participado en los sacramentos pero durante buen tiempo estuvo participando en ellos entonces esos esa participación le dejó una huella y una fortaleza grande de un anhelo de santidad o de un anhelo de respuesta mejor a dios escuchar a dios para que entonces hacer lo que él quiere no lo que yo quiero y ahí esa respuesta de renuncia a uno mismo de paciencia de amor de prudencia de generosidad y de amor pues eso es la santidad esa es la santidad y ahí cuando yo respondo en una forma como dios me lo está pidiendo es un acto santo y estoy dando un paso a la santidad a lo mejor no me toca pensar ahora que seré un santo que me van a luego a venerar en los altares y todo eso en realidad eso no no tiene por qué preocuparnos verdad cuando el mártir está sufriendo podríamos pensar que de ningún momento está pensando en esas cosas verdad en ese momento lo único que le interesa es ser fiel a dios lo único que le interesa es no ofender a dios o simplemente obedecer a dios hacer lo que dios quiere y eso es lo que cuando dios ve que la persona le responde luego le da otro llamado y luego otro y luego otro y otro más difícil y más que parece imposible pero luego ahí dios la va revistiendo de la imagen de cristo o sea cada vez más esa persona va teniendo como más la vestidura de cristo la altura de cristo cada vez se va acercando más nunca se llegará al tope pero finalmente se avanzará y esta es la historia de los santos esta es la historia de cada santo que podemos nosotros leerla en sus vidas y así está escrita así que pues es muy muy valioso muy importante nuestra respuesta dios que va suscitando en nosotros ese anhelo la participación en los sacramentos vamos a un corte ahora regresamos hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad si corremos por la vida porque no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león hola soy sofía he tenido una gran y nueva experiencia en el instituto cultural leonés me siento muy cómoda y satisfecha he conocido nuevas personas y me llevo muchas experiencias constructivas hola mi nombre es eric y yo soy seminarista y pertenezco a la preparatoria del instituto cultural leonés puedo asegurarles que esta experiencia ha sido muy educativa y ya que tenemos aquí a grandes profesores y un buen sistema de educación y también aquí en el seminario promovemos las vocaciones así que los esperamos en el instituto cultural leonés preparatoria seminario diocesano de león la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9 30 a 10 30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia sólo aquí a través de radio cristo rey la radio católica de león ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos muchas gracias así pues hermanos decíamos la este el gran efecto que tiene para nosotros en nuestra vida la participación en los sacramentos que nos conservan cerca de dios cerca de cristo unidos a cristo y siembran en nosotros la el mejorar el responderle a dios mejor y luego el señor el señor de una forma o de otra nos va manifestando experiencias como de empuje como para empujarnos a responder mejor nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta pero pero con un poco de discernimiento podemos entender que esta cosa tan difícil que me está sucediendo no es sino un empuje un empujoncito de parte de dios es es una invitación a que yo responda con santidad con 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 anhelo de mejorar en esta situación por más difícil que me parezca claro que dios no me va a dejar solo pero tengo que enfrentarla tengo que afrontarla en cambio si si yo mismo me justifico y renuncio a responder eso implicará para mí un esconderme de dios esconderme de dios y y esconderme de él pretendiendo esconderme de él para no responderle pero un esconderse significará entonces también alejarme alejarme y y como tengo hay algo pendiente que no he cumplido pues entre menos cerca esté de dios es mejor y ya abandono la comunión abandono la confesión abandono el ir a la santa misa y así una vez dos veces tres veces hasta que llegue el día en que simple y sencillamente ya no voy a ninguno de los sacramentos ya después en mi conciencia se me va haciendo fácil pensar que soy bueno se me olvida aquello que en que una deuda que tenía yo con dios ese empujoncito que quería hacerme él y ya me parece muy normal que si no le respondí pues entonces puedo olvidarlo y es cuando entonces uno piensa que es bueno y que puede estar uno así pero en realidad se engaña uno a sí mismo son son las historias de personas que se han estancado en una vida que es podríamos decir un tanto mediocre en ese sentido es el ahí se va o el más o menos más o menos y siempre caigo en lo mismo y pues que tiene verdad y entonces el anhelo de esforzarse de mejorar se ha abandonado bueno entonces ya insistí mucho en esto pero lo 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 apunto y lo lo indico porque en nuestras experiencias más o menos todos hemos caído en estos errores más o menos todos hemos caído en estos errores y así nos ha ido así hemos caído en los estancamientos en la tibieza de vida y en la nula o muy poca respuesta a dios y a veces pues por eso nos parecerá a alguna gente le parecerá muy injusto que el mundo esté lleno de maldad que el mundo esté lleno de tantas cosas malas cuando uno mismo cuando dios se lo pidió uno no quiso responder entonces ese mundo que nos asusta tanto nos quejamos y nos molestamos mucho porque dios no actúa pero cuando él ha actuado para que nosotros demos una respuesta no le hemos respondido aún en las cosas sencillas o pequeñas de nuestra vida personal entonces cómo queremos que dios actúe si cuando él ha actuado para que nosotros demos una respuesta no le hemos respondido y así hay muchas personas que culpan a dios de que el mundo esté muy mal cuando ellas mismas nunca le han respondido a dios así por eso una sociedad mejor una sociedad mejor donde haya mucho más anhelo de honestidad de respeto en el fondo tiene la raíz la raíz de esa sociedad buena que todos quisiéramos está en que le respondamos mejor a dios en que seamos obedientes a sus a sus mociones a sus invitaciones ahí está la clave verdad y hoy por eso bueno hago notar ahorita los esos problemas que nos asustan tanto perdón si hablamos por ejemplo de un narcotraficante de una persona que se dedica a matar a robar a este a corromper y a y a hacer tantas cosas tan graves que hoy en día se ven a la vuelta de la esquina verdad la historia de estas personas es esa es eso es el abandono de dios es el abandono de la cercanía a dios y y entonces pues la persona se va justificando la primera vez hace una cosa mala luego hace otra cosa más mala hasta que se va hundiendo totalmente en una vida de maldad y y es esa vida de maldad pues no es más que más que una una respuesta bastante negativa a la intervención de dios en la vida de nosotros verdad es un aceptar ya de por sí que mi vida sea totalmente para el mal no hay ningún bien en mi vida absolutamente ni tampoco ningún anhelo de bien entonces caer en estas situaciones pues es una ausencia total de dios ausencia total de la participación en los sacramentos entonces ahí por eso cuando nosotros reflexionamos en estas cosas pues si alcanza uno a desanimarse mucho o a ver muy lejana la solución a nuestra sociedad verdad y claro asustados refugiados en algún hoyo o algún en alguna este en algún refugio pues a lo mejor escondemos la la cabeza escondemos la cara escondemos nos escondemos y nada más como esperando a ver a qué hora nos toca a nosotros no y es es donde tenemos nosotros de parte del señor un empujo un empuje muy fuerte para salir para enfrentarnos a este mundo con la sencillez pero también con la fuerza del evangelio con la fuerza de la gracia divina de la que dios nos reviste para que transformemos este mundo y eso es o sea somos seres relacionables y relacionados con muchas personas donde somos como un fermento un fermento de personas convencidas de responderle a dios y a la vez enfrentadas a un mundo donde se puede verdaderamente con con la pequeñez de nuestra semilla ser verdadero fermento de santidad y de mejoría y de y de transformación del mundo caramba será que mucho tiempo se ha hablado de esto durante muchos años décadas y diremos o alguien dirá pues no hay ningún resultado pero pero no es todo lo contrario si hay resultados las partes más negativas son las que se se anuncian se ponen al frente para que todo el mundo vea lo malo pero en realidad la luz que produce y todo el bien que están produciendo muchas personas no se anuncia con trompeta pero si está ahí está ahí presente se está se está creciendo se está produciendo lo bueno está ahí la semilla y vaya que llegará a grandes frutos a grandes magnitudes a grandes medidas el crecimiento de esta masa verdad por tanto nosotros como cristianos como católicos debemos animarnos con la palabra de Dios para realizar este compromiso tan importante que tenemos de contribuir para que este mundo cambie desde la misma personal respuesta que cada uno debemos darle a Dios Dios nunca se ha olvidado de este mundo y él actúa exactamente ahí donde debe de actuar y exactamente en el llamado y la vocación que cada persona tiene por las cualidades y los carismas que Dios le dio para que dé su respuesta de manera que si Dios va a elegir a esta persona para una misión él mismo la va empujando él mismo la va llevando por el camino que él quiere basta con que nosotros seamos dóciles seamos obedientes y así poco a poco ir caminando veamos pues entonces los sacramentos la participación en los sacramentos tiene como efecto muy muy importante nuestra unión con Cristo y nuestra unión con Cristo es decir la participación de él a nosotros de su santidad hacernos cada vez más santos una santidad que penetra nuestra existencia penetra nuestra existencia hasta lo más hondo de nosotros mismos por esa unión con Cristo se nos va haciendo cada vez más santos cada vez más revestidos de Cristo una unión entonces que va haciendo de nosotros unión con Cristo por los sacramentos que va haciendo de nosotros personas que vamos desarrollando cada vez más en nosotros la santidad se va se va teniendo se va dando y eso es un resultado que que se desborda y se manifiesta a través de una vida verdaderamente santa por tanto hay mucho mucho que comentar de esto hermanos tenemos que comentarlo y recomendarlo siempre porque a veces se nos olvida y se nos olvida y entonces lo dejamos de tener en cuenta vamos a continuar en unos momentos gracias hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad en esta preparatoria contamos con personal capacitado los docentes tienen la preparación y la formación de una pedagogia interactiva esto que nos permite bueno pues que a los chicos a los alumnos ustedes puedan venir con la certeza de que por medio de esta pedagogía puedan aprender de una manera diferente no tradicional sino más dinámica la univa es un excelente espacio para desenvolverte aquí encuentras diversidad de proyectos donde es posible expresar tu opinión sobre diferentes temas y donde es posible ser escuchado esta escuela es una institución que apoya que hay una comunicación constante con los muchachos y los cuales ellos tienen una libertad de aprendizaje la cual la explotan con proyectos con viajes con laboratorios tiene una calidad excelente más allá de eso yo creo que en la univa no te aburres jamás en ningún momento por el espacio por el entorno y por las actividades que hay en todo momento siempre es posible divertirse integrarse aprender al mismo tiempo y eso es magnífico este acompañamiento que tenemos en unos grupos reducidos también nos permite y nos da la ventaja de con la orientación vocacional y el acompañamiento tutorial que se les da se permite lograr y descubrir los dones las habilidades y los talentos que cada uno de los jóvenes tiene y que con ello a futuro podrán lograr tomar una buena decisión que es la decisión de tomar una carrera que les permita reflejar esos talentos esos conocimientos que el día de mañana podrán ejercer es como los profesores imparten sus clases siempre tienes una buena aceptación de conocimiento lo puedes compartir y como las mismas instalaciones y pues se disfruta el ambiente escolar que si la la recomiendo claro que sí yo creo que si volviera a tener la oportunidad de elegir una prepa yo volvería a escoger 100 veces un IVA y como escuela yo la recomiendo demasiado bienvenido a un IVA preparatoria León ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad y estamos de regreso quisiera volver sobre lo que estaba comentando acerca de de esa esa vida ya tan tan lejana de Dios por ejemplo como de un narcotraficante no nada más ese caso verdad bueno cualquier otro caso que implica una lejanía total de Dios en el fondo pues en la historia de estas personas está está claro no participar en los sacramentos y por tanto estar desprovistos para responder de la mejor y adecuada forma a Dios no lo sé aquel jovencito cuyos padres lo abandonaron verdad o este o su mamá se fue con con otro hombre o lo abandonaron totalmente a su suerte si fue a la escuela o a lo mejor ni siquiera a la escuela fue fue muy golpeado muy maltratado entonces en medio de esta situación este niño o jovencito o ya joven que que pensamientos se fueron dando en su en su mente no que 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 ideas fueron dominando su persona si si este jovencito no participa en los sacramentos si no hay quien lo guíe lo conduzca claro que que por ejemplo la invitación de Dios a él a superar esas dificultades tener una mentalidad de sacrificio de esfuerzo de de saber perdonar y tener una mentalidad vamos a decir comprensiva acerca de todo ello que le está pasando este no habrá entonces la oportunidad de superar aquello entonces el ir cayendo en una situación totalmente equivocada acerca de que todos me odian o para nadie soy importante o este mi vida es solamente para vengarme de eso que me hicieron ahí está el meollo del asunto todos desde niños tuvimos situaciones frustrantes situaciones difíciles que nos dejaron marcados para toda la vida y pero también en la medida en que tuvimos alguien que nos ayudó alguien que estuvo al pendiente de nosotros para orientarnos logramos superar mentalidades totalmente negativas acerca de los demás y acerca de nosotros mismos pero también en muchos de nuestros casos actuó la gracia divina la gracia divina que nos capacitó para superar aquellas situaciones con un ánimo esperanzador también la comprensión de nuestras propias situaciones con la esperanza y con la comprensión incluso de parte de Dios ante los mismos errores que fuimos cometiendo tuvimos la mano amiga y misericordiosa de Dios que se nos manifestó en los sacramentos y también por la participación en los sacramentos nuestra mentalidad no siempre fue negativa o de muy negativa pasó a ser menos negativa hasta ya no pensar más que de manera positiva entonces la participación en los sacramentos es tan importante es tan valiosa y es todo un echado de riqueza en los procesos del desarrollo de nuestra vida que por eso una persona cuando llega a ser adulto y participó en los sacramentos ha tenido una riqueza incalculable de apoyo divino para superar todas las dificultades en su vida todas las que se le presentaron y seguirá estando presente esa fuerza divina de los sacramentos para continuar en una actitud siempre madura y positiva decía entonces ahí está mucho la clave de por qué hay personas ya jóvenes o adultos que han tomado resoluciones tan negativas de autodestrucción o de destrucción de los demás pero en el fondo es eso es que no han tenido los sacramentos con ellos como para superar las dificultades con paciencia con actitud verdaderamente cristiana que es donde está la santidad lo que le estaba también el ejemplo de una persona que ha sido violada es una situación mucho yo supongo que es mucho muy difícil de superar pero con la participación en los sacramentos con la cercanía y la unión con Cristo o unión a Cristo sin duda que se cuenta con un auxilio divino para salir adelante de todo aquello con fortaleza con consejo con ciencia con piedad con temor de Dios y por tanto mostrar santidad en las resoluciones que vamos tomando decía entonces los sacramentos penetran tanto en nuestra existencia personal es decir nos participan de la santidad de Dios tan profundamente en nuestras personas que esa santidad que se nos da está profundamente ligada al desarrollo de nuestras personas es decir cuando nosotros vamos desarrollando los primeros pasos de nuestra vida los siete años los ocho años los nueve los diez por la participación en los sacramentos se va desarrollando en nosotros una verdadera respuesta a Dios y por lo mismo una vida santa verdaderamente de acciones de obras de actitudes decisiones pensamientos palabras y todo pues todo lo que implicaría una vida santa al nivel en el que vayamos se van dando respuestas verdaderas de santidad en la medida en que estamos cerca de Dios y participamos de los sacramentos todo lo contrario cuando no participamos en ellos no se desarrolla en nosotros la santidad al contrario se va desarrollando una vida de lejanía de Dios un acostumbramiento y un hacerse piedra en nosotros la maldad verdad y para sacarnos de esa forma de ser de esa forma de comportarnos sin duda que se deberá a la fuerza de Dios y a la gracia de Dios pero mientras no exista esa vamos esa respuesta que podríamos tener un momento dado de salir del pecado seríamos o sea la persona es muy malvada muy mala y sigue haciendo mucho mal a todo mundo y lo seguirá haciendo verdad y es entonces es una de las raíces tan grandes y tan tan nefastas pues de de la sociedad en la que estamos viviendo entonces hermanos pues no lo sé si he respondido un poco a la a la inquietud en este aspecto pero un servidor pretende y busca que comentemos lo más que podamos esto puede parecer un tanto repetitivo pero yo espero que tengamos un poco de paciencia verdad cuando estamos comentando estas cosas porque el ahondarlas y el profundizarlas es muchas veces lo que nos hace falta verlas por encimita y de pasada pues a lo mejor no nos deja una una enseñanza importante ojalá pues estemos aprovechando esto y continuaremos comentando todavía más no lo sé cosas concretas de la vida implicadas en el en esto en este llamado que Dios nos hace a la santidad a todos ustedes muchas gracias por escucharnos muchas gracias por participar en este programa aquí en Radio Cristo Rey gracias que estén bien todos que Dios los bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Gracias!